Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a hacer un adorno navideño para la puerta con papel de scrap y cartón reciclado, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Este vídeo es una colaboración con Daika Trade. Para este trabajo vamos a utilizar dos hojas de papel de la colección de Daika de Navidad de este año 2018 y un trozo de cartón de 18x18 cm. Con una tijera vamos a recortar todos los motivos de cada uno de los dos papeles. Ya tenemos recortado el papel y ahora lo que vamos a hacer es forrar el cartón con el papel de scrap. Para ello vamos a utilizar la cola de encuadernar Daikol. Con un pincel extendemos la cola por toda la superficie del cartón y después le damos la vuelta y lo pegamos sobre el papel. Para encuadernarlo más fácilmente vamos a cortar la esquina en ángulos separándonos un par de milímetros de lo que es la esquina del cartón. Para pegar las solapas vamos a utilizar cinta doble cara de medio centímetro. Quitamos la cinta doble cara y aseguramos bien con la plegadora y marcamos muy bien los pliegues para que quede bien cerrado. Antes de recortar las estrellas del papel vamos a aplicar barniz aquagloss de alto brillo. Para aplicarlo con más precisión le pongo una gotita en el centro y con un punzón la voy extendiendo a las esquinas de la estrella. Y una vez bien extendido el barniz podemos aplicar brillantina por encima como estoy haciendo yo para que quede con la brillantina pegada o podemos dejarlo simplemente secar para darle un brillo extra. Como veis la brillantina se queda pegada al barniz y queda chulísimo. Y vamos a hacer lo mismo con estos cartoncitos en forma de acebo. Aplicamos el aguagloss por encima de cada hojita de acebo y después pondremos por encima la brillantina o purpurina o glitter para que se quede pegado en el barniz. Y así con la brillantina por encima los vamos a dejar secar. He cortado tres cintas rojas de diferentes tamaños y en ellas voy a ir pegando las bolas que ya tengo recortadas. También voy a poner un trozo de cinta roja en el cartón pegado con silicona caliente para que haga de colgador. Y también con silicona caliente voy a pegar las cintas que ya había decorado con las bolas en el cartón. Para pegar la decoración vamos a utilizar la cola de encuadernar Dicol. La extiendo muy bien con el pincel y ponemos el papel de scrap por encima. Lo acomodamos muy bien con las manos para que quede bien pegado por todas partes. Y como toque final vamos a pegar las ramitas de acebo que ya están secas, que le pusimos purpurina, las vamos a pegar con silicona caliente. Voy a poner una arriba y otra abajo. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como veis no me he podido resistir y ya lo he colgado en la cortina que tengo delante de la puerta de casa. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.